¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué onda gamers? Aquí está actualizando el canal de Iris y con las gomitas. ¡Lalala! ¡Está Midget! ¿Quién no habla? Está Alexis Ramos también con nosotros. ¡Hello! Está también... ¿Qué dice aquí? ¿Clavita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! 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 ¡Sígame! ¡No! ¡No! ¿Cómo no es eso? ¡No! ¡Yo tengo que esperar el siguiente turno! ¡Ah! ¡Es habitación! ¿Qué es eso? Una habitación. ¿En serio? Sí, lo puedo escribir ahorita. ¡Sí! ¡Ya lo adiviné! ¡Sí! ¡Ya lo adiviné! Muy tarde, pero bueno. También está Pau. Y está Pablo con nosotros. ¡Hola! ¡Yay! Así que bueno, estamos jugando pinturillo. Y regresa de pinturillo. Estábamos en la radio y nos venimos para acá. Según yo anoté la mayoría de los nombres. Espero haya sido así. ¿Quién tiene tanta música ahí? ¡Por favor! Silencio, baby. Te toca dibujar, Zach. ¿Qué? ¿Para en sexto lugar? ¿Cómo fue eso? Ni siquiera me di cuenta de cuándo pasó. Qué chueco. A ver. Con el popi. Eso es un cubo. Ahí me quedó. ¿Qué puede ser? ¿Una mesa? Una casa. Una tele. Perfecto. ¿Qué es? T. H. Ah, ya sé. ¿Qué? No, fuck. ¿Sí? T. ¡Yay! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Lasasas! 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 O sea, les doy tantas pistas líneas. ¡Lasas! 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 ¿Qué? No. ¡No, no! Eso es trampa. ¡Eso es trampa! ¡Dime a quién lo van a poner! ¡Ay! ¡Dices PAA! ¡Pamela! 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 ¡Dame a mi Picasso, por favor! ¡Pamela! es un picasso de verdad el colorcito azul es algo difícil según él conmigo esto es un líquido es un líquido azul y a veces la persona agua toman cosas como ésta y la mujer y cómo se le llama esa acción la vaga de allá es una acción con los ojos chicos pero está viendo para arriba mientras hacen la acción acá no lo digas no lo digas no lo digan a la luna y la luna y eso es como agua no sé después de comer ayer empieza con el ay que se me olvidó cómo se escribió así Es enjuagar, 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 creí que era un jaguar, estaba a punto de dibujar un jaguar, va Paola ahora Pa, 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 no, no, lo voy a escribir, ya se me apagó el ser, no, vamos a ver que es eso, alguien no sabe dibujar, es que está difícil, es, escríbelo, tú dilo aquí, nadie está enjuagar, es una ES espacio EH, es una EH, és, a ver, intentarlo, es, i, pero eso es una EH, ese, ese, una EH, una EH, una E, E, ES, S, dinos de una pista algo, es, es,film, Dinkerbell, Dinkerbell, Es... no sé ¿Belto? Es... ¿Belto? ¡Ese! ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¿Esbelto? ¿Esbelto? ¿Verdad? Pues yo lo puse... ¿No me lo contó? Sí, te lo contó. Yo te estoy viendo la estrellita de Isaki No, sí, ¿no? Es Esbelto. Hubieras dibujado a un chico delgado, nada más Ah, sí No, tampoco ¿Esbelto? Sí ¿Qué es Esbelto? Delgado Esbelto Ah, es como decir, alguien flaco, delgado o algo así No, no interesa ¿Y por qué no dibujo a una persona flaca allá? Con palos No, estoy entregada Con palos Ay, no, Diego, esto es imposible ¿A quién le toca? Ana, muy bien, Ana, demuestre de dónde sacaste ese Picasso que llevas dentro, por favor Vamos, Ana Te vas a robar, ¿por qué estás... Ana, deberías de ser Frida Kahlo La nueva Frida Kahlo ¿Qué? Eso es un robot No Un borrador con patas Sí, este Borrador con patas Uy, ripor para que me esté marcando A ver Borrador con patas Bueno, no, ya sé, ya sé, ya sé Ay, yo también Eso me dio su nombre Ay, no me acuerdo cómo se dice ¿Qué era esto? Aquí, aquí va una persona Contractora No Es otra opción Bueno, no Es una opción No ¿Qué es eso? Y ustedes que adivinen los otros No Sí Oh my god No No puede ser que sea eso Estuve dando ¿Qué dibujarlo? Todas, todas, todas Todas las cosas Sí, no puede ser Sí era una... Sí era una acción Pues sí, ¿no? Sí era una acción Pues YOLO Me encanta tu YOLO YOLO Es que es muy abstracto su dibujo Por eso no lo entiende No, no, afirma, afirma Sí, son abstractos Obviamente Ana muestra Otra perspectiva de la vida Plasmada en esa realidad Tan preciosa Me encanta Ana No Les voy a meter Sus pequeños huevitos Ay, ¿es en serio? Otra cosa que no se puede No sé ¿Cómo es eso? Ana, dibujaste unos huevitos ¿Qué? ¿Estás consciente de eso, Ana? Yo vi ahí unos Y lo vas a ver en el video Es más, les voy a poner zoom Para que los vean ¿Qué es eso? Firmé, punto Ah, ya La carita ¿Qué es eso? Un gorro La carita Un oso No sé No sé ¿Quién es? De pro No, es fraz Super pro ¿Qué era? No sé, no sé ¿Qué pasó, Pablo? Vista, vista Me acabo de decir Que se acabó De la conexión Te sacó Intenta entrar de nuevo Es que a veces saca Cuando estás, este Ah Sin hacer mucho Durante un tiempo Sin escribir Te saca Leandro Así que trata de De escribir ahí No, 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 no De 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 Delorio No De ¿Qué es eso? Ah De ¿Cómo se escribe esto? ¿Qué es esto? De Ah, ya De Tiene el flow De 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 Ese velero era fácil, era un barquito. De cero. Sí, es cierto. La verdad. ¿Y quién? ¿Velero? ¿Velero? Sí. Sí, lo hice. Un punto, pero lo hice. Iris, ¿qué fue primero? Iris. ¿Me toca a mí? No, no me toca a mí. ¿Pas primero? Uh, sí. Llevo el flow en esto. A ver. Es mío. ¿Quién le toca? Lo toco... Mígde. 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 No sé qué es. Es este ruso. El carrito. Eso es un carrito. No, es un carrito. ¡Ah, ya sé! Molino. Ay, no me acuerdo cómo se escribe eso. Ah. Ah, ya sé qué es. Allá. Sí. No sé qué helicóptero se escribe con Nacho, señores. No, madre. Lo había escrito sin Nacho. A la nocturna. Ociolo. Gracias por darme la respuesta. A la nocturna. Tengo problemas con mi propio idioma. Pensé que era rompecabezas. Me suena a hack, Iris. Dice a hat monster. Tengo hats. Hats, bro. No, Iris. Esto dicen que no saben dibujar. Esto no es de dibujar. Esto es de hacer arte. Exacto. De aquí salió Picasso. Llamas en Skype y decir las respuestas. Picasso, Diego Rivera, Frida, Kahlo. Todos salieron de aquí. ¿Quién más? ¿Qué es monster? Vamos a ver. Algo me dice que va a ser una casita. Algo me dice que va a ser un maní. Un maní. Una patata. ¿Quién es ese Pokémon? Patata. Ah, yo sé. ¿Qué es eso? Una fruta. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es? ¿Un palo? Ah. ¿País? ¿Qué es un país? Ah, no, no. Pero empieza con F. ¿Cómo le pone? Ah, ya sé qué es. País. ¿Qué es? No. A ver. A ver. ¿Quién se fue? Franco. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Finlandia. ¿Frobacia? Fron. Dos. Frontera. ¿Fro? ¿No escuchan un país así? ¿Qué es eso? Frotar. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Fró. Acacia. No. Ah, ya sé. Allá. Allá. Una frontera. No, no sé. Sé qué es algo con frotar. Es frontera. Frontera. en skype ahora entiendo por qué decía país ahora todo tiene sentido no sé tenemos problemas en el español a ver cara eso es una flor iris me van a comprar la nueva windows 8 con android en serio un globo desinflado eso es algo raro ya la crearon y mi papá lo escuchó me dijo que para mi cumpleaños me la voy a comprar flor roja suena muy bien no las muestras cuando ya las tenias algo que dice con nachi que parece flor ahí está flor azulado rojina anaranjado no qué algo con nachi pero que tiene forma de sol me fue el nombre qué rayos es con nachi caraca quién está dibujando y se fue algo me dice que nada más quiere dibujar unos flores y se acabó a ver voy voy yo quién le toca yo dale flow qué pasó me quedé solita en mi casa y no te da miedo algo la última vez en su ruido pero mamá ni estaban ni mis hermanos me da miedo Oh my god, tienes que tener cuidado entonces Este No No esperes Yo no sé mucho dibujar ¿Cómo se quiere el café? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé mucho dibujar No te preocupes, pero una pista Dinos los buenos para qué funciona O si es una acción o algo Digamos que es para hacer ejercicio ¿Es mi nombre? ¿Trenicia conmigo? ¿Miris? No puede ser posible No puede ser posible Esto no tiene sentido Iris, yo no sé Aquí está el nombre tuyo No tiene sentido Esto Se los juro que no tiene sentido ¿Cómo que es? Se van a reír a muerte cuando lo vean Apúrate y dilo Nunca, nunca he escuchado algo así Es mi nombre Es mi nombre, chicos Mi nombre No, es tu nombre Con ese Con ese Con ese Con ese Iris Mira Iris ¿What? No tiene sentido Vale, a ver, yo la vi Sí Me voy a suicidar Se tira por mi nombre Iris es una palabra Iris es un objeto ¿Soy un objeto para hacer pesas? ¿Qué es un objeto para hacer pesas? La iris del ojo, sí, pero iris para hacer pesas, eso no lo veía Entonces no era para dar pesas, él se equivocó, iris de un ojo ¿A de ser? ¿A qué le gusta? Algo lo gustó en eso Es flor Estoy pensando Iris ¿Por qué no dibuja nada? No te escuché, Ana Yo sé, yo sé Tú haces ejercicio que eres un Es algo para hacer ejercicio, ¿no? ¿En serio? Iris es algo para hacer ejercicio Eso es algo para hacer ejercicio No, 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 no ¿Cómo si digas? No, también Iris, ¿te traes otra pieza? Dios, eso es algo para hacer ¿A quién le toca dibujar? Yo quiero dibujar Es adictivo Ah, ya sé ¿Tú te llamas? Hola Sí Bonito nombre Tienes una muela Oh, gracias Ah, no Eso tiene otra perspectiva totalmente Es diferente ¿Pensé que era una sonrisa? Yo también ¿Qué es eso? Palota Palota Pentaquil El vicio, por favor Ay, no, es que hay otra cosa ¿Por qué? Sí, ya la tiene ¿Por qué? No, es eso Por, por, por ¿Qué es eso? Por si no Por si no ¿Qué es esto? Por si Por si Por si Es eso ¿Por si qué? Porción Ay, no puede ser Ay, no puede ser Voy en segundo lugar Así nunca me van a eliminar Voy en sexto lugar Uy, me toca a mí Tiene bonita esta vida Ya ¿Qué the fuck? Eres en primer lugar Y yo voy en segundo Juro que no sé qué es esto Juro que no sé qué es esto Pero voy a tratar de hacerlo No, di lo primero Y después lo escribo No, 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 no No, 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 no Vas a hacerlo a lo difícil Un palo Es que ni siquiera sé qué es A ver, empieza con Emma Ay ¿Qué? ¿Qué? Mamá ¿Amor? Una pista, una pista, una pista Mira, ella lo atinó Esto es lo más estúpido del mundo ¿Verdad que sí? En serio No sé qué es ¿Amor? Y dice eso es comida Es una comida Yo nunca he comido algo con ese nombre Te lo juro ¿Amor? Es español ¿Por qué? ¿Ah, sí? No sé Sí Es mor Y esto es una cosa con la que se sientan Mor, silla Silla Pero con C Pero con C Mor y la silla Time out ¿Morcilla? Sí, no sé qué es la morcilla Yo tampoco Yo menos Te toca a mí Ah, hola Qué creatividad dice Nadia Gracias Nadia Gracias Sé que me quieres Por eso lo dices No sé dibujar bien esto Pero Tú dale, tú dale Nosotros vamos a querer Pau No me iría ganando Y si no dibujara también No, es Barney Sí Dinosaurios Bueno, hay que ir Barney Hora de aventuras ¿Quiere Barney? Ah Es el dinosaurio Y yo lo dirije bromeando Y yo lo dirije bromeando Sin ofender Pero parece Perro Se parece rectal Es un perro Por favor no miren el chat Y lo que dijo Char No sé por qué lo estoy buscando De hecho así Tiene que ver el color Con el que lo está dibujando Ah, Char dice que lo meta en el chat Que es Alexis Pero Alexis está aquí ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Alexis está Alexis, ¿estás aquí? ¿No tú dijiste que te metiera a Skype? Creo que no Ah, ¿qué? Ah, te preocupes Extraño eso Ah, voy a dibujar yo No, es que Como tú tenía muchos Ay, me confundí No, no, no Es que aquí en el chat Estamos diciendo Iris, méteme Méteme a chat A Skype A ver Es una acción Es una acción Es una acción Entonces debe ser Juego a un directo de Forrest Ayuda a mi amigo Dejando Un ¿Es una acción? Sí Sí, sí, sí Empujar Dibujar Abrir Es muy irónico Porque es lo que estamos haciendo Hablar en serio Jugar Co Pintar ¡Woo! El Plow en el presente ¡Sí! ¡Pintar! ¡Wow! Pero qué talento, ¿eh? De verdad Eso es un picaje Sí Eso es picaje Yo veo a una persona Que está entrando a una puerta Y que quiere quemarlo Con esa antorcha Que trae la mano ¡Iris! Eso es lo que yo veo Iris ¿Qué pasó? En una ocasión Estaba jugando con Nadia Y estábamos grabando Y nos tocó Que había un chavo Que sabía dibujarlo bien A Pulse Y dibujó un hombrecito Bien Ya no puedo Hay muchos chicos Que saben dibujar perfecto Aquí en Tinturillo No sé cómo lo hacen Son hacks ¿En serio? Lo dan de tener Las tablets Esas que son como De... Andan, eso está Bueno, eso se puede bien Un trasero deforme Este... Una mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Popo Ya va No está No está No está No está Es el... Es el Pokémon de piedra El Pokémon de piedra ¿Cómo se llama? Ah ¡Uh! Ah, yo sé qué ¡Ea, ea, ea! ¡Sí! ¡Tengo el flu! ¡Sí! ¡Tengo el flu! Eh, me salió bien la mano ¿Le dibujó bien? Sí, eh Primero apareció un Pokémon de piedra Después Popo No más, hasta le señalan el dedo Y ni así Esta es mi Ah, eh Yolo Me encantó Me encantó Esa es mi firma No existe ¿Esa es tu firma? ¡Oh! Nos firma y todo Su obra de alta Mila es esto Le podemos hacer bullying a Day Porque puso otros resultados Sí ¿Podemos? Por favor Andale Los resultados Indirectos Estuvimos casi un mes Ana y yo Intentando saber los resultados Lo sé Pero siempre que veía a Day Era como de ¿Qué quieres hacer hoy? Vamos a ver los resultados Ok Y si vemos una película Ah, ok Vamos a ver una película Y así te lo diera Algo diferente Hasta que nos informamos ¿Pero le podemos Le podemos hacer bullying? Adelante ¿Qué es eso? A ver ¡Panzón! Mmm Un cuerpo ¿Qué es eso? No sé Una pelota Una pelota No No ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En serio? ¿Pon la persona Está buena? Pan Se Se Pan Pan Pancetón Sí Pan Panceta ¿En serio? ¿Eso era algo? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es una panceta? ¿Qué es eso? Es que eso es en castellano Eso no es en español De acá Por eso no Pan Pancetón 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 Pero yo no Quiero unirse a los A los ¿YOLO? ¿YOLA? Y Y Hacer bromas Nadie Nadie Ok No, la verdad no Lo trato, pero no lo entiendo Si quieres te ayudo Espérame Un poquito de inglés Démosle flow entonces Pero primero Vamos a esperar El polmo de un maestro de inglés Es que no sepa inglés Es pasable ¿Tú sabes qué es el polmo? Que el profesor de francés no sepa hablar español Ok, eso es algo raro Pero te puede ayudar mucho Dime, ¿tu profesor de francés está lindo? No ¿Por qué? ¿Por qué en todas las ocasiones que le decía Iris algo que no me gustaba Siempre salía Con que se va a poner guapo Y se va a poner guapo Es que se ponen guapos, aunque no lo creas Si tú te burlas de un niño ahorita Que se ve feíto, cuando menos te lo esperas ¡Bam! Se pone buenísimo Y después no te va a hacer caso porque te burlaste de él No es experiencia, ¿verdad? Pero pasa Y pasa Has visto muchas novelas, Iris Has visto muchas novelas Acción poética Recomendaciones, por favor Berreco Ha de ser un berreco eso ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ha de ser una especie de brujo Bravo ¿Qué es eso? ¿Está dibujando una...? ¿Qué es eso? ¿Por qué es un polo? Iris No puede ser No puede ser No puede ser Un bolso ¿Por qué? ¿Ya sé qué es? ¿Cómo se va a bolso? No Esa es lo que utilizamos las mujeres Yo aquí planeé Es una ropa que utilizamos las mujeres Sí Solo Ah Ah, no vale Ya Ay, no me digas Sí se vale ¿En serio? Es muy injusto, pero sí se vale Ay, Dios ¿Qué? Me hubiese tocado así No vale Iris Ay, me tocan Iris ¿Pero qué es esto? ¿Por qué siempre me tocan cosas difíciles? Tú filas por Skype Y después las escribes Así es el momento Trampa No, no la trampa No la escriban acá No, no es trampa Es una yu Nada Juda 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 ¿Qué decías tú? ¿Con las trampas? ¿Re qué? No Que no es Que no es trampa Es ayuda Por eso a mí me ayudan en el examen Sí A pintarlo No es cierto A pintarlo mientras estés sabiendo En realidad En realidad se copian de mí No, es en serio Se copian de mí Y me critican Y nada más me están molestando Así pasa, corazón Así pasa, lamentablemente ¿Lo adivina? No, no, no No digas 45 de 50 A ver A ver ¿Cómo puede ser que lo hayas atinado? RG Casi lo digo Solo uno Solo una A ver La última pista La última pista Ya Ahora ¿Cómo se vuelve todo esto? Allá Y Ay, ay, ay Pero mira, después esta lojita con un lápiz ahí Echándole fuego Ya está Ya lo hice Ya lo hice Ya está Ya está Yo puse a registrar Ah, no puse a registrar Porque no soy premium Porque soy bien pobre Hay que hacerle spam a Kabusa Que ponga Chocalo Que ponga ese juego en el servidor Sabes La pobreza está tan grande Que le tengo que prestar a mi mamá para las tortillas Cuidado si te escucha Pasa Es una buena hija ¿Qué fue eso? No, es taza Es una taza, a mí no me engañas Es un pan Ah, yo sé qué es Tú sabes cómo escribiste taza, ¿no? Oh, no No Ay, cochinadas Igual no es taza, pero bueno Gracias por desilusionarme Mire Ah, sí ¿Qué es? Ah, yo sé Ya me falta menos para alcanzar, tíris Oh my god No lo perdí, tíris Eres tú Me ganó ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook En donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales Y los nuevos que están por salir Sígueme en Twitter En el cual te enterarás de mi vida Lo que hago día a día Y las indirectas que tiro Y no te olvides de suscribirte a mi canal Para que veas más videos hermosos como estos Que son solo para ti Y recuerda Yo soy Iris Gómez Y aquí no vive la creatividad Aquí está la originalidad Yo soy Iris Gómez Yo soy Iris Gómez Gracias.